Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh Danrovia es la colonia Favorita de estos perros de carroña Que una doña ha parido en soledad Se colorean las sombras en una fría pared es que ya nada me asombra hay que pensar menos y sentir como animal hay que pensar menos y sentir como animal una galería de espejo tengo un silencio yo he de mí yo he de mí que nos trajo los augurios de un atajo merodeamos, atrapamos y con fuego lo marcamos el mañana de un ayer el futuro está en tus manos hay que pensar menos y sentir como animal hay que pensar menos y sentir como animal una galería de espejos de tan cerca y tan lejos el reflejo queեros un son mi 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 es Gracias.